Música Díganme si entienden Entendido Entendido perfectamente, cambio Por mi parte terminado Música Díganme si entienden Envisión incondicional No hay parlamentar Revisión incondicional Bien, conforme Rendición incondicional Y se le toma preso Ofreciéndole nada más que Respectarle la vida La vida se le ha Su seguridad física Y enseguida se le ha Despacado el pausa Conforme O sea que si Mantiene el ofrecimiento De sacarlo del país Se mantiene el ofrecimiento De sacarlo del país Pero el avión se cae Y es cuando vaya a volar Conforme Conforme Música 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 Allende Bien, Pinochet Tiene que entender mi mensaje El presidente de Chile No se rinde Y solo reciben La moneda Que es la residencia Del gobierno Constitucional de la nación Pues si quiere que nos entrevistemos Que no sea cobarde Y que venga a buscarme Que no olvide Que soy su jefe Pinochet Me está pateando el trasero A su gusto Y yo preocupado Porque lo hayan detenido El detenido soy yo Como si habrán reído Esta mañana Los carabineros Al saludarme Cuando entré al edificio Cretinos Cuanto habrán gastado Los norteamericanos Para comprar estas ratas Pinochet Merino Ley Tres traidores Del carrer Y Mendoza General Rastrero Que hasta ayer Juraba no más Fidelidad al gobierno Y se acaba de autonombrar Jefe de carabineros Cuatro traidores Vendidos a quienes Se alimentan Con el hambre De los chilenos Claro Que los norteamericanos Los compraron Porque están en venta Como las rameras ¿Y por qué? Pregunto yo ¿Por qué? Yo siempre lo respeté Y nunca lo desprecié Como ellos lo hicieron Conmigo Y con el general Prats Su propio comandante Buen soldado Prats Pero lo humillaron Y debió renunciar Estos miserables Enviaron a sus mujeres A que lo insultaran Además me imaginé Que los militares de Chile Fueran capaces De cometer actos tan cobardes Y lloró Lloró Y cuando un general llora Quiebra su espada Algo entiendo yo de eso Porque también lloré Cuando los mineros Dudaron de mi palabra Porque no entendían Que no podían marchar Más a prisa que el país El golpe de Prats Fue en contra de mí Porque sabían que sin él Me quedaba sin una pierna Pero si Prats No renunciaba Estallaba a la guerra civil Y ninguno de los dos Queríamos sangre Entonces Caímos en la trampa De creer en la obediencia De los militares Y Nos quedamos solos Solos Así se escribe La primera página Del Chile Nuevo Con el cual sueño Así Sangrando al pueblo Porque le resulta Más fácil matar Que tratar de entender A los hombres Que intentan construir Un país diferente No entienden Que queremos una revolución En democracia Y confunden revolución Con comunismo Y se asustan O le digan Que las balas Tienen memoria de plomo Y solo recuerdan la muerte Cuando terminen de matar No comprenderán Que el precio de sangre Que le están cobrando al pueblo Solo servirá para pagar Por sus crímenes Allende Almirante Carvajal Lo escucho Pero ustedes Que se han creído Métanse el avión Por donde mejor Les quepa Mire Usted está hablando Con el presidente de Chile Y el presidente de Chile No se rinde Entiendo de una vez Y hágasele entender A los otros traidores También Nada Salvador Allende No se rinde Las que se venden Como rameras Y creen que los demás Son igual que ellos Yo esta mañana Entré a la moneda Por la puerta principal Como presidente de Chile Y solo saldré Por esa misma puerta Y como presidente de Chile Yo no huyo en pijama Ni toco a las puertas De las embajadas Es que es un golpe perfecto No me dejaron espacio Para maniobrar Gracias por tu compañía Porque estoy casi solo Apenas unos amigos Sabes La soledad No es estar solo Si no De ver Ver que Los sueños Se agonizan Ver que algunos amigos Ya no son amigos Ver otros amigos Que mueren Letelier Soy Allende Ah Olivares ¿Qué pasó con Orlando? Le envié esta mañana Al ministerio de defensa No ha regresado No ha llamado por teléfono Si estos cabros Tienen que haberlo detenido Y ahora estar preso Puede ser algo peor Que la muerte Olivares Yo insisto Averigüe Qué pasó con Con Letelier Yo soy responsable De su vida Y la de todos aquí Claro Como nosotros Nunca sabemos Las cosas Que están sucediendo Esta mañana No nos enteramos Que los militares Habían tomado el control Del ministerio de defensa Ni tampoco supimos Que la flota del mar Abandonó las maniobras Con los norteamericanos Y regresaron a Valparaíso Porque los marineritos También están metidos En el golpe El pentágono Debió avisarnos Era su deber Pero Ni una sola palabra Nixon Kissinger Ya deben haber declarado Que fueron sorprendidos Por la noticia El golpe comenzó Diez minutos antes De la hora ordenada Por ellos Los aviones de ley Están practicando Para no fallar el blanco Cuando llegue la hora De matar Pensar que yo mismo Condé con este cabro Yo me imagino Que había hecho Con la medalla Como no me rindo Bombardean la moneda Conmigo adentro Me matan Y los escombros Son mi propia tumba Es una solución perfecta Para el problema Que represento Para ellos Seguro que después Cada quien Tendrá su propia versión De mi muerte Pero los voy a embromar A todos Porque voy a morir Solo una vez Y esa muerte Será solo mía Ya no quedan Militares leales Al gobierno Para defender Chile Porque los legalistas Ya estarán presos O muertos Porque para estos Carniceros No existen límites Ni lealtades Y hasta asesinaron Al propio general Snyder Sin importar Que era su comandante En jefe Porque pensaron Que con su muerte Me cerraban La puerta de la moneda Esa fue La primera gran idea De la CIA Para cortarme el cuello Porque no les importaba Cuantas veces fallaba Porque sabía Que yo me encerraría En la trampa De mi decisión De no utilizar Las fuerzas Siempre supieron más De lo que yo supe Como ahora Que no sé Por qué suceden O no suceden Las cosas Cada vez que Olí tormenta Cambié un ministro Hasta que me quede Sin nada Para negociar Como va a negociar Un gobierno Que ha tenido Diez gabinetes En tres años Pero hasta hoy Porque mañana Voy a cambiar Otro par de ministros Para remendar Este golpe O no Voy a tener que hacer Algo peor Voy a formar Un gabinete Con militares Para que sean Mis carceleros En vez de mis ministros No, es inútil No se puede negociar Cuando no se viene ¿Con qué? ¿Con qué? Pero nosotros Seguimos inventando Ideas Para salvar A la revolución Y yo sigo Creyendo En mis instintos Ni siquiera Quise leer Por segunda vez La nota Que dejaron En mi agenda ¿Dónde la pusiste? Este payita La nota En la que me preguntaba Que cuánto día Me quedaba Me pareció Una irreverencia Y lo olvidé Como olvidé Que los marinos Me dijeron Que están en guerra Conmigo Y a mí me olvidé En la que me quedaba ¡Traidores! ¡Degradan, envilecen! Por eso insisten en mi renuncia para obligarme a mendigar por mi vida. A negociar mi dignidad a cambio de que me dejen huir. ¿Creen que todavía puede importarme la vida? ¡Los revolucionarios no somos cobardes! ¡Qué pocos somos para defender Chile! Apenas un puñado de hombres y de mujeres. Y tienen que marcharse todos aquí. Soy a Olivares. ¿No pueden permanecer más tiempo aquí en La Moneda? No, 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 no. Tienen que marcharse todos. Pero suéltame a las mujeres primero, sí, a las secretarias. Y a Payita. Y a mis hijas, Isabel, Beatriz. No, comunícame con mi hija Beatriz. Beatrizita, hija. Bueno, ya sabes lo que está pasando. Y tú tienes que marcharte de La Moneda lo más rápido posible. No, tu hermana Isabel también. O sea, todos, 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 ¿eh? Todos, te acabo de decir, todos. ¡No, no puedes quedarte! Porque la moneda dentro de un momento se convertirá en una hoguera. Es que todo está fuera de control, Beatrizita. Es el fin de la unidad popular. No, no he dicho que sea mi fin. Beatrizita, hija, tú tienes un niño de siete meses en tu barril. Si tú decides que Darte y mi nieto muere, tú lo habrás matado. O sea... No, afuera hay demasiados asesinos para que haya uno aquí adentro y justamente lo seas tú. Espérenme, me están llamando por la otra niña. Ella es terca como su madre. Allende. Pero se acaba de hablar con él. Oiga, ¿usted está seguro de lo que me está diciendo? Pero usted vio cuando se metió el tiro o lo mataron. Olivares. Olivares. Quiso adelantarse a un final que todavía no sé cuál será. Uy. Yo sí sé, yo sí lo sé. Cuántos caminos recorridos juntos, hombro a hombro. Olivares. ¿Aló? Ah, hija, disculpa. No, nada especial. Noticias que ya no son noticias. Hija, lo importante es que te marches ahora mismo. No, no hay tiempo para discutir. Es una orden. Todos nos marcharemos, yo te lo prometo. Pero tú tienes que prometerme que vivirás. Porque todos tenemos una misión que cumplir, la tuya es vivir. No, la única muerte que existe es el olvido y si tú vives yo nunca moriré. Digo, es una manera de expresarme. Dija, yo también me marcho. Nos vemos en casa. Mira, anda, tu mamá debe estar preocupada. La tencha, llévale a tu hermana Isabel, váyanse ya. El único que podría reportearte algo en esta vida soy yo, hija, y no lo pienso. Yo también te quiero mucho. A todas las quiero mucho. Beatriz será mi memoria. que solo me voy a sentir sin Isabel y sin Beatriz. Pero es que no, no puedo sacrificarlas. No puedo sacrificar a nadie aquí. Si hubiera nacido el hijo varón que tencha y yo siempre deseamos tener, él estaría aquí conmigo, a mi lado. No, no, también tendría que marcharse. Qué lejos están las noches de finales de año con Tencha y las niñas frente al mar en Valparaíso. La sirena de los barcos era un sonido de esperanza. Por algo nuevo y mejor. ¿Por qué los seres humanos siempre le estamos exigiendo tareas mágicas a las fechas? Como si el destino de la humanidad pudiera transformarse en lo que uno quiere que sea en cuestión de horas, de minutos. Al fin y al cabo, los seres humanos estamos hechos de carne y sueños. Ahora también están sonando las sirenas. Pero su sonido es ruido de muerte. Como que no voy a poder ganar esta partida de ajedrez. Mi maestro de marca insistirá en que intente tablas, pero tablas, Ponke. ¡Ah, no, que quieran! No van a lograr nada acabando con la legalidad y matándome. Al contrario, hoy comienza algo nuevo. Los escombros de la moneda serán el símbolo de la lucha de los trabajadores. Las tumbas serán volcanes. Jamás podrán asesinar la dignidad de un pueblo porque la dignidad del hombre es el hombre mismo. General Baeza, habla Salvador Allende. Es necesario hacer un alto al fuego para que salgan las mujeres. Miren, usted que traicionó a la patria, yo espero que por lo menos no traicione lo que un hombre le debe a una mujer. ¡Ah! Soy Allende. Las mujeres tienen que marcharse ya mismo. Baeza prometió protegerlas con un carro blindado. Pero ya que no hay tiempo, no queda tiempo, tiene que ser ahora. Las mujeres, primero las secretarias, sí. Mis hijas, Isabel Beatrizzi y Payita. 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 Cuántas horas de mi vida calentaste con tus besos, cuánto fuego en tus manos, cuánto tantas cosas que recordar. Como cuando nos descubrimos el uno al otro. Pero yo pensé que tú eras demasiado joven para mí. Y la verdad es que era yo demasiado viejo para ti. Pero eso nunca fue un impedimento entre nosotros. Y no me equivoqué con los únicos que me equivoqué fue con los militares, con Pinochet, con Leite. Es que no puedo creerlo si yo los puse en sus cargos. Pinochet lo nominé hace dos semanas nada más. Y hace unas horas me aseguró que podía contar con su lealtad incondicional, me lo dijo de frente, mirándome a los ojos, cara a cara, sin titubear. Ese gran carajo me obligó a que se lo creyera. Porque yo nunca te creí capaz de ser la cabeza de esta montaña de basura que nos rodea. Digo, si realmente eres el jefe del golpe en un alcahuete con uniforme. Claro, porque es la segunda vez que me equivoco con este cable. Porque la primera fue olvidarme de la bronca en Pizagua. No fue mi culpa que un teniente intentara enfrentarse a un senador de la nación. Ni que al teniente le preocupara más cumplir las órdenes de sus superiores que la seguridad de los presos políticos que tenía a su cargo. Al fin el teniente llegó a generar. Y el senador llegó a presidente de la nación. Claro. Y hoy se está cobrando la deuda. Porque está ganando esta partida. No, no, no. No, él no está ganando esta partida. En absoluto, porque él es un traidor. Y los traidores son perdedores eternos. Un traidor es un vivo que muere todos los días de su vida. Tanto que me lo dijiste tú, payita, me lo dijiste. Allende. Gracias. Que el señor presidente de la república debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las fuerzas armadas y carabineros de Chile. Señor presidente, me están pinchando las ruedas, me llaman señor. No me importa perder esta batalla porque las batallas no se pueden ganar siempre, pero hay que pelear hasta el pie. Le dije a mis sedecanes que la última bala que me quede me la pegó aquí. Me dijeron, no, no lo haga, no lo haga. Sí, pero ni uno de ellos me dijo que me defendería. Eso es soledad. Yo haré lo que tenga que hacer. Un presidente que renuncia se degrada a sí mismo y yo siempre me respeté. Yo fui débil a veces y me equivoqué, sí, pero fui honesto. Yo siempre fui salvador Allende al derecho. No tengo nada que arrepentirme. Yo acepto mis errores. Pero no tengo pasta ni de mártires. Ni soy caudillo de nadie, ni tampoco pude ser el presidente de todos los chilenos, pero fui transparente. Porque nunca me importó perjudicarme porque uno no puede tener la mierda a sus ideas. Hasta los carabineros traicionaron al país. Si carajo que resultaron estos que están ahí afuera para asegurar mi secuestro y mi muerte. O sea que olvidaron la misión que les encomendaron. Que la de proteger al gobierno y al presidente de Chile elegido democráticamente por el pueblo. ¿Dónde está la guardia de palacio? Que ya no hay nadie aquí para defender la legalidad en Chile. ¡Ay, cómo que el corazón está débil! Si Payita estuviera a mi lado, correría en busca de mis píldoras. ¡Payita! Ella y Beatriz fueron las misteriosas enfermeras que ocultaron mi ataque al corazón. Yo ahora no necesito píldoras. Lo que necesito es tiempo, tiempo. Pero parece que nadie quiere ni puede dármelo. Todavía queda lento para llegar hasta el final. Solo falta el sueño. Aquí nadie ha dormido en las últimas dos semanas. Cuántas veces tuve que esconderme en un baño para dormir media hora. escondiéndome como los niños en las escuelas. Seguramente Nixon no se desveló ni una sola noche para pincharme las ruedas. Cada hora un problema nuevo que enfrentaba el país rompiéndose a pedazos día por día. Acorralado por la derecha, por la burguesía, por la burguesía, por los saboteadores políticos. La democracia cristiana con freya a la cabeza. Hablando a los militares, empujándolos al golpe. Ese cabrón no mereció ser presidente, Chile. Seguro ya llamó a Pinochet para ofrecerle su servicio. Rastrero. Yo fui demasiado ingenuo. No supe negociar. El juego puede convertirse en una guerra muy violenta si el adversario es despiadado en su lucha. Esa fue mi primera lección de ajedrez con el viejo de Marque, pero parece que no la aprendí bien porque... apenas me descuidé me alambraron el tablero. Cuando todo haya concluido, tendré tiempo para descansar. Cuando haya concluido que la legalidad en Chile es la vida del presidente de Chile. No, me castigan por proteger a los pobres y por recuperar lo que le pertenece al país quiero sólo una única clase de leche para ricos y para pobres y comida para todos porque el hambre humilla. Es un insulto para los que aman la vida. Ya debe estar construida la Junta para reemplazar. Para reemplazar al primer presidente socialista de América elegido por el pueblo en elecciones sin trampas. Nunca se atropelló a nadie aquí. Cuando los que abusaron fueron la oposición y la derecha. Cuando sus mujeres quisieron salir a la calle con sus cacerolas para protestar en contra de mí, yo se los permití. Pero ellos ellos se presentaron con matones a sueldo armados de garrotes. Parece que a estos cabros les gusta ponerle polleras a los testículos. Cuando fue elegido presidente de Chile Kissinger dijo que los chilenos habían sido irresponsables en votarme y que los norteamericanos no se podían cruzar de brazos. Y no los cruzaron. Los usaron muy bien. Y las manos también. Porque las metieron en todas partes. Allende. No, señor. Eso no es posible. No, señor. Eso no es un carajo pachista porque la gente del pueblo no saquea la casa del presidente Allende. Tencha, mi esposa, ¿dónde está? Pues averígüelo. Tencha, tencha. 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 Aquellos ojos como me gustaron. Fue una mujer diferente a todas las otras mujeres. Quizá algo frágil. Me dijo que se llamaba Hortense pero que la llamara Tencha. Y después como si fuera un secreto que era maestra de historia. También me dijo que un hombre moderno no podía ser mazón. Que mazones fueron los generales de la independencia. discutimos y nos enamoramos. Después comprendió cuando yo le expliqué por qué yo era materialista, ateo, libre, pensador y laico. Pero que también creía en la ley. Entonces nos convertimos en Chicho y Tencha. Un amor hermoso, hermoso. Pero la vida es un camino de pasiones emboscadas. Aparecen amores incontrolables. Bueno, a veces es la fiebre de la renovación. Tencha sospechó la tormenta cuando estábamos en París y me propuso que nos quedáramos ahí una temporada. No, mi realidad estaba aquí en Chile. Mi día a día. Entonces nos comenzamos a separarnos. No, peor aún, a tolerarnos. Pero estar hasta el final en mi corazón. Todos, todos estarán hasta el final en mi corazón. ¡Cuántos recuerdos! ¡Hasta que se lo lleve este río de sangre que se viene! Tengo que hablarle al pueblo. Tiene que saber que moriré con él en mi corazón. ¿Cuántos chilenos ya habrán muerto? ¿Y cuántos más van a morir? Caballero, soy Allende. Yo necesito que alguien pueda comunicarme con una radioemisora que todavía pueda transmitir. Es que necesito hablarle al pueblo por última vez. Sí, correcto. Serán mis... Mi último discurso. Gracias. Conécteme, pues, conécteme. Ya, puedo comenzar. Habla el presidente de Chile. Esta es la última oportunidad en que pueda dirigirme a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de radioportales y radiocorporación. Mis palabras no tienen amargura, sino decepción. Y serán ellas el castigo moral para los que traicionaron el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un trance histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, gracias por la lealtad que siempre tuvieron. Por la confianza que depositaron en un hombre que fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Y que empeñó su palabra que cumpliría la Constitución y las leyes, y así lo hizo. Y en este momento definitivo, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo unido a la reacción, crearon el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición. Víctimas del mismo sector social que ahora están en sus casas, esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo de nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas que de semanas atrás lucharon contra la sedición auspiciada por los colegios privados, los colegios de clase, para seguir defendiendo las ventajas de una sociedad capitalista de unos pocos. Me dirijo a la juventud, que entregaron su sonrisa, sus cánticos, su esperanza. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos por el fachismo, que se han ido en nuestras tierras ya meses atrás con terribles actos de terrorismo, reventando puentes, explotando oleoductos y gaseoductos, cortando las vías férreas, cortando la luz eléctrica en el país, frente a la mirada impertérrita de aquellos que eran responsables de que eso no sucediera. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa, yo siempre estaré con ustedes. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino y quiero que sigan sabiendo que más temprano que tarde de nuevo se abrirán las grandes salamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Estas son yo creo yo creo que el pueblo comprenderá mi mensaje Tencha dice que debo acortar mis discursos y creo que tiene razón. Pero Fidel siempre me gana por una nariz. ¿Y el pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Sabe el pueblo que debe proteger a su presidente? ¿Saben los obreros que solo me queda un puñado de amigos para proteger la legalidad en Chile? Yo quisiera oír el sonido del pueblo acercándose a la moneda para defenderla de los traidores. Pero solo es un sueño nada más. ¿Por qué? Porque no hay ejército del pueblo. El único ejército que existe odia al pueblo. ¿Y el pueblo? ¡Bastante! Quieren estar seguros que la moneda será la tumba de la democracia chilena. ¡Bastante! 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 Casi tres años, mil días, entonces las calles estaban llenas de gente alegre, que festejaba el triunfo, era esperanza. Y le hablé al pueblo de aquí mismo, aquí, no hay este balcón, le dije, de un Chile nuevo que acababa de nacer, nunca me imaginé que en el mismo lugar tenía que protegerme para que no me mataran. Y en un labor, mil voces de combate se alcanzarán. La una y media de la tarde, han pasado seis horas de que llega la moneda, ¿cómo es posible que no aparezca nadie para proteger al gobierno? Que ningún regimiento le sea fiel, que ningún carabinero quiera cumplir con su deber de cuidar de las leyes, ¡militares traidores! Ahora ya nadie podrá dudar que están al servicio de los poderosos y que defienden a los que venden el país día por día. Va a convertir a Chile en un país de cadáveres. No, 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 yo no quiero que el país se ahogue en sangre, pero es que la sangre ya está en camino ya, es un río tormentoso como el Temuco en invierno. Salvador, nadie va a venir a ayudarnos. Bueno, mejor así, porque si nadie podrá decir que Allende mandó al pueblo al matadero. ¿Qué importa lo que pueda pasar, ven? Los presidentes son elegibles, pero también son reemplazables también. Aunque algunos tienen que pasar por la vergüenza de que les pateen el trasero, pero son reemplazables. Pero el pueblo, ¿cómo se puede reemplazar al pueblo? Yo quise ser médico como mi abuelo para cuidar de los pobres y lo soy. Creí en la masonería y soy mazón, aunque los mazones también me dejaron solo. Creí que en el marxismo encontraría las respuestas y el camino para ayudar al pueblo. Y sí, sí, logré que me dieran las respuestas que yo quería. No dejo ninguna deuda en rojo. Cumplico mis promesas. Ante la tumba de mi padre le prometí que cuidaría de su nombre y lucharía por el socialismo. Y lo hice. Ante los mineros de Rancagua, le di mi palabra que en su ciudad se nacionalizaría el cobre y lo hice. Entonces, ¿qué importa lo que pueda pasar? Mi verdadero destino está en mi pasado, porque ahí están mis ideas, mis fervores, mis insomnios, mis derrotas. Mi verdadero futuro le pertenecerá a quien quiera recordarme. Yo sé que voy a morir. Yo lo sé. Porque hace tiempo que yo olí la muerte. Como médico patólogo hice muchas autopsias. Y las conozco muy bien, muy bien. La moneda está ardiendo. Es momento de iniciar la resistencia. ¡Alguien puede oírme allá adentro! No, no, ¿quién me va a ir a mí? Están quemando al país y no puedo defenderlo. ¿Con qué lo voy a defender? Con dos docenas de fusiles y un puñado de amigos. Es que la CIA le sembró dólares hasta por las orejas a estos cabros para que nos asesinen. No comprende que dejaron de ser soldados para convertirse en asesinos del pueblo al cual juraron defender. El mundo tiene que saber la verdad. Yo acuso a la CIA de haberle pagado a los camioneros para que paralizaran el país. Para demostrar que con Allende no hay comida. Desde el principio yo olfatie que esa huelga de los camioneros es el comienzo algo grande. Y lo fue, 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 fue un sabotaje monstruoso que colocó al país al borde de la guerra civil. Es que el plan de los militares se echó raíz. Y creció, y creció, y usaron cualquier cosa para atacarnos. En el Congreso usaron la mayoría para bloquear. Nixon se encargó de bloquear los créditos internacionales porque había que derrocar a Salvador Allende el marxista. Bien, yo solamente quise ser presidente para ayudar al pueblo, nada más. No a convertir a nadie a mis ideas. Yo quise ser presidente para transformar este país. Para quitarle apellidos al cobre, al salitre, al carbón. Que sean carbón chileno, salitre chileno, cobre chileno. Y debí haberlo hecho más rápido, más a prisa. Pero no pude porque no tenía tiempo para pensar, para planificar. Porque el gobierno era un barco que hacía agua por todas partes. Y los traídores nunca dejaron de mamar de las tetas de la CIA. ¿Pero cómo es posible que yo no pueda saber lo que está pasando allá afuera? Quizá Prats marchó al sur y está organizando la resistencia. ¡Pero un poco más! No, ya no tengo tiempo. Me quedé sin tiempo, ya. La revolución se quedó sin tiempo, el país se quedó sin tiempo. Y cada minuto que pasa es una posibilidad. ¿Una posibilidad de qué? Si yo soy un verdadero problema para ello. No le sirvo ni vivo ni muerto. Ni exilado ni preso en el país. Augusto, eso es lo que te tiene a ti dando gritos con esa voz de bruja que tienes, ¿verdad? Pues tú vas a tener que inventar una solución porque no te voy a permitir que tú decidas mi destino. Y los mineros, ¿dónde están los mineros? Tampoco ellos. Ahora ya basta. Es imposible que el pueblo venga a defender al gobierno. Entonces el pueblo no tiene de quién lo va a defender. Ya basta de soñar con el pueblo, ya basta. Y además no hay armas para pelear. Ministra Mireia, yo entiendo lo que usted dice, pero ¿dónde están las armas? Y si las hubiera yo jamás se lo daría a los obreros. Porque la sangre de los obreros no se ha hecho para ser derramada por las calles, Ministra. Me habla de milicias armadas. Sí, ¿dónde están las milicias armadas? ¿Dónde están, Ministra Mireia, las milicias armadas? Porque aquí cada quien quiere hacer las cosas a su manera. Así es imposible gobernar. Es muy difícil gobernar. Muy difícil. No hay unidad. Me quedan treinta balas para defender Chile. Menos la última. La revolución se está quedando sin fuego. No. No, no, no. Es el fuego de los militares lo que está acabando con la revolución. Muchas cosas se están convirtiendo en cenizas aquí. Muchas cosas. Muchas cosas. Esta mañana tencha me miró a los ojos en silencio. Fue un adiós sin palabras. No hubo besos ni lágrimas. Nunca como hoy sentí sus ojos tan profundos en los míos. Dijeron todo lo que tenían que haber dicho y no lo dijeron antes. Es una mujer que las pasiones no la perturban. Ni tampoco confunde lealtad con resentimiento. Ni tampoco confunde lealtad con resentimiento. Qué serenidad cuando me preguntó si Payito estaba en la moneda. Le dije que sí. Entonces comprendió que ya no le tocaba morir a mi lado. Y cayó, cayó, heroicamente cayó. Es que nuestros amaneceres dejaron de existir hace ya tanto tiempo. Y esta mañana yo no encontré una palabra para dejársela como recuerdo. Estaba apurado. Apurado porque fueron años apurados de días demasiado largos, noches breves. Bien. Mi defunción ya está firmada. La firmé yo mismo cuando dije que Allende no se rinde. El presidente Balmaceda esperó a que se cumpliese el último minuto de su mandato para suicidarse. Porque tenía la obligación de no entregar la presidencia de la Nación a media docena de asesinos. Yo no voy a traicionar esa memoria. Ni la del viejo de Marquis, que fue el primero que me habló de injusticias y de masacres. De huelgas ahogadas en sangre. De mujeres pariendo en la fábrica. De los mineros muriéndose toda la vida en las minas. El viejo de Marquis, zapatero anarquista. Fue el que me señaló el camino para que yo pueda ayudar al pueblo a comprender que son los hombres los que hacen los países. Y el pueblo lo comprendió. Y casi, casi lo logramos. Casi. Allende. Allende. ¿Qué? Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía que el pueblo iba a empezar a combatir. Yo sabía. ¿Por qué? Sobre todo allá por los cordones industriales. Gracias por llamar. Es que yo conozco al pueblo. Yo sé que el pueblo no se esconde. Porque yo lo conozco. Yo lo conocí en los hospitales. Lo conocí. En los bares miserables. Lo conocí. Hasta cuando fui galán de barrio y estudiante burgués. Supe oler al pueblo. Gracias. El viejo de Marquis me dijo que el pueblo nunca traiciona al país y no se equivocó. Allende. Sin armas. Están ametrallando la Panamericana Norte al pueblo sin armas. Pero ¿cómo se enfrentan a tanques y aviones sin armas? ¡No! No, 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 no. Los militares no van a aceptar que se les enfrenten. Allende. Miren, las mujeres ya se marcharon. Escúcheme, caballero. Yo quiero que se marchen por su propia seguridad. No porque me moleste su presencia, ¿sabes? Aquí es más que yo he sido siempre partidario de las mujeres. Lástima que nunca votaron por mí. Sí. ¿Cómo? Que mi escolta quiere quedarse. ¿Qué diferencia con mis edecanes que apenas les dije que se fueran se hicieron humo? Miren, caballero, tenemos que desalojar este edificio, ¿sabes? Inmediatamente. Ya cumplieron con su deber, nadie lo va a olvidar. Yo no voy a olvidar la lealtad de ustedes, pero por favor, márchense, por favor. No, no voy a discutir, ¿eh? No, yo he discutido con todo el mundo en este país. Yo he discutido con militares, con socialistas, con demócratas cristianos, con comunistas, con todo el mundo he discutido. ¿Para qué? Fue una lucha dura e inútil. Esto se acabó. Se acabó antes de empezar, porque la sublegación del año pasado fue un ensayo para barrer con nuestro proyecto, porque el plan de los militares es perfecto, tienen unidad. ¿Para qué miro la hora si no espero a nadie? Ni espero que suceda nada tampoco. Ya sucedió todo. Soy Allén. Payita, ¿qué haces aquí todavía? Yo lo sé, pero tiene que ser así No, no puedes quedarte Payita, vive y recuérdame Olvídate de mi corazón, todavía está latiendo Payita, no me obligues a contarte el final de lo que está pasando Y que yo lamento que el final no sea el que nosotros dos hubiéramos deseado Pero es que nunca tuvimos tiempo de planificar nuestro futuro Nuestras vidas y las vidas del país se mezclaron, Payita Payita, yo nunca te dije que tus labios son la mejor uva chilena Nunca, no, ¿cómo va a ser? Mira, ahora te lo digo Payita, tus labios son la mejor uva chilena Yo también, yo también, yo también Todos los quieren matar rápido Soy Allende, preparen una bandera blanca inmediatamente Y salgan todos en fila, listos para salir Y no se olviden de destruir todas las informaciones personales Porque miren, un nombre y un apellido y con una dirección Con estos asesinos es una sentencia de muerte O algo peor Cuando yo entré a la moneda como presidente Todos los cajones de archivo estaban vacíos Porque el cabro anterior De no vaciar el edificio Ese fue el comienzo de nuestra guerra No, otra regla del ajedrez que me olvidé Es cuidarse de las trampas del enemigo Allende Pero es que ustedes no entienden Yo no quiero mártires, ¿está claro? Payita dejó un vaso con whisky para mantener en marcha mi corazón Pero parece que otro cabro lo necesito antes que yo Hace una semana aquí 800 mil personas se reunieron Para festejar mi tercer aniversario como presidente elegido democrático 800 mil personas Pero parece que los milicos no se asustaron A Salvador Allende De su compañero de armas Fidel Castro Gracias Fidel Pero ya no puedo defenderme Ya no Tal vez si hubiera ganado las elecciones en el año 58 Este 11 de septiembre sería muy distinto Cuánto recuerdo La transparencia en la mirada de Ho Chi Minh muriéndose La marcha con los mineros 40 kilómetros con mujeres y guaguas La cazuela de pollo con albahaca de mamá rosa para su chicho Así le gustaba llamarme Me quedé con el apodo Me recuerdo que una vez ella Me compró un traje de marinerito que no me gustó A lo mejor fue una premonición Será verdad que el hombre que no olvida vive dos veces General Lee Le prometí que le compraría aviones nuevos para que tiraran a basura esos cacharros Pero veo que no son tan cacharros Ni sabía que nuestros pilotos fueran tan hábiles Espero que sean chilenos y no prestados Cuántos proyectos para transformar este país Y cada uno una batalla Y siempre dos bandos Uno construyendo y otro destruyendo Yo no me siento derrotado Porque las ideas no son carne que se pudre Pero cómo duelen las traiciones Y tanta incompensión Si acepto mis culpas Soy demagogo Si las rechazo Soy arrogante Si bebo vino Soy borracho Si soy galante con una mujer Soy mujeriego Y si admiro obras de arte me burlo del hambre del pueblo Entonces, ¿qué soy yo? Por querer que el país y el pueblo vivan en dignidad Un comunista Entonces, soy un comunista demagogo, borracho, mujeriego Arrogante y todo lo que quieran que yo sea Algo tiene que salvarse aquí Soy Allende Mire Necesito que venga alguien a recoger el acta de la independencia Que se le entreguen a Payita Que saben Esa bandera es alto Cualquier pañuelo, un trapo blanco Para que estos brutos entiendan que se están rindiendo Yo seré el último en salir Entrarán a la moneda Pero no serán dueños de nada Porque nunca nadie olvidará Lo que se está destruyendo aquí hoy día Bueno Tú y yo sabemos lo que tenemos que hacer No 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 Gracias por ver el video. ¡Allende no se rinde! ¡Allende no se rinde! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.